Radio 13 Digital, multiverso media, programación consciente para todos. Somos un medio de comunicación digital donde enfocamos nuestros esfuerzos en la calidad de contenido y audiencia. Es por ello que todos nuestros conductores son especialistas en sus áreas. Buscamos hacerte sentir en casa. Por eso generamos contenido dinámico, consciente y especializado. Nuestro espíritu es de innovación. Radio 13 Digital. Buscamos a través de nuestras plataformas informarte con contenido útil, veraz y consciente. Somos dinámicos, somos innovadores, inclusivos y especialistas. Radio 13 Digital, juntos podemos.